¿Eres un plátano en apuros? Prueba esta receta explosiva. ¿Alguna vez has sentido que tu actor principal no es precisamente tu aliado y no te muestra ayuda con el tamaño? No te preocupes, no estás solo. En nuestra receta de hoy te mostraremos cómo utilizar ingredientes naturales para darle un impulso monumental a tus acrobacias. Prepárate para quedarte con la boca abierta y para que no sea la única parte de tu cuerpo que esté así. Los ingredientes son un plátano maduro o cambur, un cuarto de cucharadita de raíz de jengibre en polvo, una cucharada de miel cruda y una cucharadita de esencia de vainilla. El método de preparación. Agarra con determinación un plátano maduro o cambur y cortalo en pedazos pequeños. En un vaso echa los trozos de plátano. Añade un cuarto de cucharadita de raíz de jengibre en polvo. Rellena el vaso con agua. Añade una cucharadita de miel cruda y un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla para potenciar el sabor y mezcla vigorosamente con un batidor de mano todos los ingredientes en el vaso hasta obtener una mezcla poderosa y rebosante de vitalidad. Una vez que ambas mezclas estén listas, bébete un vaso en la mañana y otro en la noche para desatar tu máximo potencial. No te sorprendas si comienzas a levantarte más temprano. Los beneficios de cada ingrediente para lograr una mejor zambullida en el placer. El plátano ayuda a combatir la disfunción y a mejorar el líbido, proporcionando energía y vitalidad para el rendimiento para que el trote desenfrenado sea óptimo. Jengibre es un ultra mega activante. Te convierte en un héroe del romance. Estos ingredientes tienen propiedades que despiertan tus superpoderes amorosos, asegurando que tus aventuras sean épicas y llenas de emoción. La miel es conocida por ser un potente afrodisíaco natural. Aumenta la energía y resistencia masculina proporcionando un impulso adicional durante el juego de las sábanas. Sus principales antioxidantes benefician la salud general, incluyendo tus acrobacias horizontales. Al combinar estos ingredientes en los dos vasos que beberás al día, aprovechamos una oportunidad única para conquistar el mundo con tu vitalidad renovada. No se hacen devoluciones, así que prepárate para sorprenderte y disfrutar como cuando eras adolescente. La fórmula innovadora de esta bebida supera a cualquier otra en el mercado, y no solo mejorarás tu circulación sanguínea, sino que también aumentarás tu resistencia y flexibilidad en situaciones, digamos, desafiantes. Estás a punto de convertirte en el yogui del amor. Suscríbete a nuestro canal Cambio Saludable para acceder a más contenido interesante que te ayudará a alcanzar nuevas alturas de placer. Tu apoyo y calificación son vitales para nosotros, porque cuando nos calificas sabemos que hemos logrado hacerte temblar en todos los sentidos, y seguiremos publicando contenido que te funcione. Cambio Saludable, comienza tu metamorfosis, superalimentos para tu cuerpo y mente.